El revuelve su vida que a mí me convertí en el que es mucho más fuerte No me guardaba la cara y prometí sobresalir Aquí en mi familia y mi gente, por qué no me gustó y sé dejar Porque está más dedicada para niños por más Y paragete a mi familia y mi gente Y por qué no me gustó y sé dejarlo final Por eso hay muchos clientes, por lo que es mi vida Estar haciendo mi trabajo, no me gustó ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!